Música Bueno chicos, vamos a jugar un contested territory Bueno, hay que llegar hasta la ronda 19 Pero yo creo que vamos a llegar a unas rondas Bastante más altas, chicos No sé, me da por ahí Bueno, en este caso no tenemos disponible la fábrica de clavos Bueno, vamos a ver tres grabaciones que tenemos Yo creo que la mayor parte de ellas son contested territory ¿Vale? Entonces bueno, soy como el que me dice Pues no me gusta el Monkey City Bueno chicos, pues no te gusta el Monkey City Pero hay otros muchos que sí les gusta O sea, es que no puedo dar en todo momento gusto a todo el mundo ¿Vale? Entonces bueno, pues oye Unas veces pongo otras cosas Otras veces pongo otras Y en cuanto a la velocidad Pues tampoco Tampoco creo yo que pase nada por verlo a esta velocidad Vamos, a mí A mí incluso me gusta Porque el Monkey City me parece a veces un poquito lento Un poquito lento Entonces bueno, pues oye Aquí se le quita la lentitud ¿Vale? Bueno Hemos puesto la aldea Para que tenga detección de camufladas Y ahora pues vamos a poner el Blum Chipper Vamos a poner el Blum Chipper Y me suena que esta partida, chicos Perdón Esta partida es una locura Es una locura Y fijaos que empezamos a poner platanales Empezamos a poner platanales, chicos Bueno, hemos puesto dos Yo creo que íbamos a poner alguno más Pero con dos Con dos yo creo que es suficiente Con dos yo creo que es suficiente Bueno Ponemos otro cañón Es que se nos han ido unos poquitos globos Se nos han ido unos poquitos Bueno, ¿veis? Yo creo que la mejor forma es ir haciéndolo poco a poco Un poquito torres Un poquito plátanos Un poquito torres No puedes ponerlo todo a la vez ¿Vale? Porque al final, bueno, pues Dejas 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 una cosa descubierta Desvistes un santo Para vestir otro No Entonces, bueno Pues Ya os digo que yo creo que la mejor estrategia en este caso Pues es ir poniendo un poquito de plátanos Un poquito de torres De defensa No se pueden tampoco andar poniendo muchos Muchos platanales Y dejar Y dejar las torres de defensa ahí Indefensas Bueno, las torres de defensa no se dejan indefensas Lo que se deja indefenso es el mapa La misión Bueno Imagino que ahora lo que haré sí será Comprar esta otra ¿Vale? Y empezar Yo creo que vamos a empezar A poner sin tardar mucho Supermonos Tenemos el problema Que ya os he dicho en otras ocasiones Perdón Que no sé Dónde está el territorio Para Para hacer los templos No sé dónde está el territorio Para hacer los templos Pero bueno Bueno Tenemos 16.000 19.000 Chicos Lo siento Lo siento Lo siento Bueno Hemos puesto Yo creo que vamos Que vamos a hacer Un Una aldea con ulti Joder Me vais a perdonar chicos Pero es que Es imposible Bueno 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 Que se nos van Menos mal Que no se nos han ido Menos mal Es que claro Ya empiezan a venir Y es que Es un problema Es un problema Esto de no tener Los templos Chicos Porque claro Le están quitando El arma más potente Que tiene El juego Entonces Claro Es que los templos Aunque sean muy caros Te merecen la pena Pero bueno Chicos Yo es que ya os digo Que no doy con el territorio No doy con el Lo he buscado Todo por todos los sitios Igual es un bug Que tiene Que tiene el juego En En mi caso Porque todos los mapas Pues son distintos Vale Todos los mapas Que tiene Cada uno Pues son distintos Vamos Los mapas Los mapas La aldea La ciudad Entonces claro Pues eso Unos lo tienen En un lado Otros lo tienen En otro Vale Pero Yo no Acabo de pillarlo Bueno 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 La que se me ha montado Aquí en un momentito Chicos Y solo estamos En la ronda 43 Pero bueno Pero bueno Es un poquito Locura Esto ya Bueno Parece que vamos A poner el apache Si Ponemos el apache Ronda 44 No se Pero me suena Que en esta Llegué A una ronda Muy alta Chicos A una ronda Ronda Muy alta No ronda Ronda En el Conteste Territory Pues se puede Llegar a Rondas Bastante Bastante Altas Bueno Y ahora Ponemos un avión Un avión De los que lanzan Los pepinacos Ahí está Un pepinaco Si Vamos a poner Otro avión Y en este caso Yo creo Que vamos A coger Vamos a coger La ulti Exacto Acordaos Como llamaba yo A esta ulti La llamaba El Algo del final Apocalipsis final Algo así Apocalipsis nuclear Bueno En varias ocasiones Me parece Que he tenido Que echar Aquí el Boost Este Que tenemos El boost De defensa Vale Este monillo Que tiene aquí Una cinta verde En el pelo Bueno Pillamos otro Otro avión Otro avión Otro avión De estos Vale Está bien Hemos vendido Hemos vendido Una aldea Para cambiar De sitio Y poner Y poner Otra Vale Bueno Aquí ya veis Que es un tema De Pues echar Echar las ultis La verdad Que Hay ocasiones En las que No nos Cepillan Por los pelos Vamos Pero por los pelos Yo creo que Ahí Voy a poner Algún avión Más Exacto Alguna ulti Más De los aviones Bueno Está claro Por qué No pongo Supermonos Chicos Porque debe De ser Una torre Que está Inhabilitada Vale Ya sabéis Que hay veces Bueno Pues que Algunas de las Torres Nos las quitan Vale No 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 Nos las dejan Directamente Y me imagino Que en esta ocasión Pues le ha tocado El turno Al supermono Como Le ha tocado También A la fábrica De clavos Vale Ya estamos Por la ronda 52 O sea Me parece Bestial Llegar A estas A estas Rondas Vale Desde luego Que habrá gente Que llegue A rondas Mucho más Altas Pero Seguro Que muchos De ellos Tendrían El templo De todas Formas El templo En esta Que estamos Ahora jugando Es irrelevante Porque ya os digo Que debe de ser El supermono No se puede utilizar Vale Con lo cual Si no podemos Utilizar el supermono Pues tampoco Tampoco tenemos El templo Pero vamos Que incluso Sin supermono Ya veis Que se puede llegar A rondas A rondas Muy altas Vale A rondas Muy altas Hola Entonces Bueno Pues Aquí vamos Siguen Saliendo Un montón De cepelines Verdes Un montonaco De cepelines Verdes Y a ver A ver A ver A ver A ver Uy 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 Como vamos Bueno Chicos La hemos conseguido Pasar La hemos conseguido Pasar Bueno A ver A ver A ver Bueno Vamos a pillar Vamos a pillar Otra ulti Vamos a pillar Todas las ultis Que podamos Porque ya sabéis Que nos viene Muy bien Hombre A los A los cepelines Verdes No les hace Mucha cosa Vale A los cepelines Verdes No les hace Mucha cosa Pero sin embargo A los rojos Pues les viene Les viene Que no veas Tú Les viene Que no veas Tú Bueno Echamos aquí Unas poquitas Otras Otras Y yo creo Que esto ya Ya no pasamos Ya no pasamos Chicos Ya no pasamos Nos Bueno Bueno Oye Tampoco ha estado mal A la ronda A la ronda A la ronda 55 Hombre Pues está Muy Muy Bien Bueno Me da Que Vamos A echar Un bacon Me da Que vamos A echar Un bacon Para luego Jugar Contra el jefe Pues nada Fenomenal Fenomenal Bueno Colocamos aquí El cañón Y Ponemos ahí Uno de pegamento Ya sabéis Que me he habituado Ahora A poner uno De pegamento El único problema Que tiene Son las camufladas Vale Pero bueno Le vamos a poner Yo creo Por ahí Un morterito Para que le Quite a las camufladas Ahí está Nuestro morterito Si señor Si señor Bueno 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 Pues ahora ya Una vez que nos ha quitado Las camufladas El mortero ya Eh Perdón El de pegamento Pues ya puede Sin ningún problema Trabajar Bueno Vamos a Potenciar un poquito La fábrica La fabriquita Esta que tenemos Ahí al final Vale Bueno Ya tenemos preparado Para pillar Cepelines También tenemos Preparado Para el final Para los globos Con lo cual Genial Ya No nos da miedo Nada Bueno Pues hemos puesto Ahí una aldea Vale Para mejorar Mejorar Con un precio Más o menos Asequible La La fábrica Bueno De Treadbloom Vamos con él Vamos con él Ya sabéis que este Ya sabéis que este Pues Pues yo creo Que lo que mejor Nos va Lo que mejor Nos va Es esto Las metralletas Y yo creo Que además Tiene que tener Para metálicas Tiene que tener Para metálicas Porque Si no No se Me da a mí Que no le hace Mucho daño La pinta Que tiene Chicos Es que Voy a tener Que hacerlo De cuatro veces O de tres Igual de tres Igual de tres Me vale Bueno Compramos otro Vale Compramos otro Y Adelante con él Adelante con él Bueno Lo primero que hacemos Es quitarle la capa Esta protectora Que tiene Y vamos a ver Ahora Vamos a ver Ahora Vamos haciendo dinero Para conseguir Otra metralleta A ver La verdad Que es Que es una faena Cada vez Que tenemos Que quitarle la capa No Me da que Vamos a tener Que hacerlo Cuatro veces Si De cuatro veces Chicos Porque no le veo Yo Que en esta Pasada Nos lo vayamos A cargar No señor Bueno Vamos a ver Vamos a ver No Bueno Pues de cuatro veces Oye Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada No tenemos prisa Me va a quedar Muy poquito Para la última vez Pero Si me queda Un poquito Y la última vez Nos cuesta Cuatro mil quinientos Bueno Pues vale Yo de todas formas Tampoco he encontrado Ninguna forma Mejor De cargármelo Y vosotros Pues tampoco Me habéis dado Así muchas pistas Para podérmelo cargar Antes Con lo cual Pero ya os digo Que no pasa nada De nada Absolutamente Es más Ahora ya han cambiado Al jefe Ya nos han puesto A otro Con lo cual Este ya no está Vale Porque estas Estas partidas Pues son de hace unos días Ya sabéis Que yo Bueno pues Tengo grabado Y luego Pues voy Voy pillando Vale Bueno Pues vamos Con otro Conteste Territorial Mira Que bien Nos toca Uno De agua Uno De water Water Bueno Este Acordaos Que cuando eso Le ponemos ahí Para que Pues para que Los submarinos Tengan Donde Disparar Los submarinos A distancia Estos Que Que nos gustan Poner Vale Luego ya Cuando tenemos Puesto Un helicóptero Pues no hay Ningún problema Vale Pero mientras No tengamos Un helicóptero Pues No nos queda Más remedio Bueno Ya tenemos Aquí un submarino Ah mira Vamos a poner Un helicóptero Primero Antes Pues no veo yo Que pongamos Ni una cosa Ni otra Ni una cosa Ni otra Yo ahora Pondría Primero Un Ah mira Voy a poner Un Si Tened en cuenta Que en los Contested Territory Eh Hay que andar Con Platanales Porque como No andes Con platanales Te van a dar Por todos Los lados Vale Vale Ya tenemos Aquí un submarino Con disparo A distancia Vale Le vamos a potenciar Un poquito más Y yo creo Que rápidamente Vamos a seguir Con los Platanales venían muchas metálicas bueno, ya tenemos aquí el torpedo el torpedito el misil balístico bueno ponemos otra aldea para que lo que pongamos por aquí al lado pues nos cueste menos dinero por ejemplo otro submarino este submarino pues va a ser un poquito más barato que el otro bueno, ponemos otro platanal perfecto otro submarino sí señor, submarino platanal, platanal, submarino bueno mira no tenemos no tenemos ni el cañón ni el blum chipper chicos esta vez pues vale bueno estamos poniendo aquí aldeas por todos los lados pero es que ya sabéis que las aldeas pues vienen muy bien vienen muy bien bueno, ya hemos conquistado el territorio lo que vamos a hacer ahora es pues hacerle un poquito más potente para que a la gente que quiera conquistarlo pues le cueste un poquito más le cueste un poquito más chicos no vamos a poner otro platanal sí ah, vale vale yo solo preguntaba solo preguntaba bueno mira, ahora si tenemos acceso a los supermonos tenemos acceso a los supermonos chicos bueno a veces me preguntabais bueno en alguna ocasión que por qué cuando pongo un superrobocop no lo mejoro con las dos mejoras que puedo de la izquierda pues porque una vez hice una prueba que me dijo que hiciese nuestro amigo J. Malabares hice una prueba en la caja de arena y la verdad que el resultado que me dio era que eran igual de potentes con las dos mejoras que sin las dos mejoras con lo cual bueno pues me voy a gastar más dinero en las mejoras pues es una tontería de todas formas eso es el superrobocop no tiene nada que ver el robocop el robocop si se nota diferencia pero el superrobocop no se nota diferencia yo no sé si es un bug de ninja kiwi porque en principio pues tendría que ser más potente porque tiene más cosas ¿no? pero bueno ya os digo que que en principio le mandé un cepelin verde y le duró lo mismo a uno que a otro le duró lo mismo con lo cual bueno pues oye me lo ahorro ¿vale? oye si alguien detecta que es más potente pues que me lo diga ¿vale? bueno como veis ahora pues se pueden comprar muchas más cosas ¿vale? porque estamos generando dinero con las cuatro fábricas de plátano que tenemos aquí y el objetivo es ese si no tuviésemos las cuatro fábricas de plátanos pues no nos darían apenas dinero porque los cepelines la verdad que nos dan muy poquito dinero ¿vale? entonces pues otra cosa es con las las fábricas de plátanos con estas pues nos dan un montonazo pero un verdadero montonazo ¿vale? y con esto pues ya podemos comprar los super robocop y todas estas historias bueno ya tenemos dos submarinos con la ulti acordaos que estos son unos bestias unos bestias con los cepelines verdes ¿vale? ya andamos por la ronda 40 la verdad que nos hemos viciado yo me he viciado a los contestes territorio ¿eh? me parece me parecen una pasada pero una pasada y bueno pues ya nos va quedando poquito chicos yo lo sé porque veo aquí hasta cuando dura el vídeo ¿vale? y ya nos queda solo no llega un minuto así que bueno voy a ir aprovechando ya la ocasión para despedirme de todos vosotros espero que os haya gustado y oye hasta la próxima bueno ya se acabó el contested territory hemos llegado hasta la ronda 41 la verdad que está muy bien bueno chicos no sé occupation reward no sé unas historias que me salen ahí raras venga un fuerte abrazo hasta la próxima chau chau